Sí. ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Tú tienes cuántos años? Tengo 31. ¿Y tienes... este es tu cuarto embarazo? Sí. ¿Tienes tres niñas? ¿Qué edad tienen tus niñas? Mi mamá tiene 20, 19 y 12. ¿20, 19 y 12? Ay, caramba, ¿ya tienes nietos? No, pero... creo que mi niña está... No, porque no bien, pero sí, pero claro. ¿Tambara jada? Ay, caramba. La mayor. ¿Y, o sea, viven contigo o no? La mayor, viven con su marido y la que está conmigo la 19 y la de 12. ¿La 19 y la de 12? Sí. Ok. ¿Y el papá de este bebé es el mismo de tus hijas? Sí. ¿O sea, todas son con tu mismo esposo? Tengo 21 años todavía, ¿no? ¿21 años? Sí. Bueno, ¿y por qué después de tanto tiempo tomaron la decisión de tener otro hijo? ¿Vos querías que tuviera otro bebé? ¿Sí? Ah, bebé. Sí. Y yo también, pero... ¿Y estabas planificando? Sí, duré 10 años. Después he de cuidarme, quedé desmarazada y no se me volvió el bebé. Sí, y ahora quedé desmarazada otra vez. Ok, bueno, muy bien. Entonces son tres mujeres, me imagino que ya quieres tener el varón. ¿Y cómo son tus hijas? ¿Cómo se comportan contigo y con tu esposo? Son bien, me ayudan bastante. Sí, ¿te colaboran? Sí. O sea, que ellas te van a criar a este nuevo bebé. ¿Y tú quieres que sea niño, entonces? Sí, lo que Dios me dé es niña o niño. ¿Lo que Dios quiera? Sí. ¿Y tu esposo qué quiere que sea? También me dice lo mismo. ¿Él también está contento con las mujeres? Sí. O sea, que tu esposo es el único hombre de la casa. Sí, él tiene dos hijos juntos, que tiene una hembra y un varón. Ah, pero él tiene dos hijos por fuera de... Son mayores que las hijas. Mayores que las hijas tuyas. Sí. Ok. O sea, que ya ellos también tienen nietos a tu esposo. Sí, a la hembrita. Ok. Y me dices que la menor tiene 12 años. ¿Y cómo ha sido este embarazo con respecto a los anteriores? Este, no he tenido una buquera ni nada de eso. ¿Te has sentido bien? Sí, le he hecho diferente a su papá. Ok. ¿Y si te acuerdas desde hace 12 años que fue el último? Después. Después de 12 años yo creo que a uno se le olvida. Como ella sí hizo una buquera, no, andaba a checar. ¿Te sentía mal? Sí, cuente nada, ni venían hospitalizados más. Nada, que todavía si fuera a mí el hospital que era. Entonces, como es diferente, tú te imaginas que es un varón. A mí me dicen que es varón. ¿Quién te dice que es varón? Mi una sobrina de morir, yo mismo cuando yo la fotografío. ¿Y por qué? ¿Es que ella qué hace? No, ella tiene un niño que tiene un año y ella dice que le salió un mismo y le dice que es macho. Ella dice que es macho. Bueno, vamos a ver entonces el destino, si el destino te va a dar el macho y si no sale el macho vuelve y queda embarazada. No, ya no va. ¿Ya no va? No, sí, me dio donde entra ya con el patrón. Tendrás que buscar entonces nietos. Espera que para la hija. Imagínate, pobrecito, tu esposo rodeado de tantas mujeres. ¿Verdad? Sí. O lo consientes mucho. Bueno, te van a caer unos papelitos del cielo. El color de los papelitos va a ser el sexo. ¿Listo? Claro. Vamos a ver entonces si se te da el sueño del varón. Cada una, las dos y ya las... Rosados. ¡Otra niña! ¡Cuatro niñas! Yo creo que ahora te tocó, Fede, buscar nietos. Sí, nietos. Felicidades. Gracias.